Hoy en combate, después de un programa lleno de emociones intensas, viviremos una noche de revancha, tranquila. Es lo que todo el público ha pedido. La opción de reivindicarse para quienes perdieron, llega este viernes en El Retorno del Rey. Y ahora con ustedes, Carlos Escavone y Emi Valdés. Bienvenidos al Retorno del Rey, usted ya lo dijo todo, señor La Voz, bienvenida Emi, reina del prime time. Bueno, 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 hoy es el gran día, arrancamos, señoras y señores, con la nueva era de... Y hoy una noche muy especial, pero más que especial, yo puedo decirle como una incertidumbre de ver quién será el ganador en cada vuelo de revancha, en cada versus. Porque ayer pasaron ciertas cosas con los chicos, ayer hubo miradas, ayer hubo un poquito de pica también. Mucha pica. Y hoy, hoy es la revancha. Porque ayer le preguntamos a los combatientes, por supuesto, si estaban de acuerdo o no, qué opinaban acerca del versus de ayer. Y usted quiere ver, no se lo también, pues. Entonces, toma tú, venganse a extrema. En el canso, sí, venganse. Vamos a ver. El día de ayer, en Noche de Duelos, tuvimos finales muy emocionantes. En los duelos, los combatientes lo dieron todo. Hubo heridas, lágrimas, celebraciones y enojos. Pero como en todo duelo, siempre está abierta la opción de revancha. ¿Será que ellos quieren su revancha? Veamos qué opinan. Yo ya dije, combate no acaba aquí, puedo tener miles de duelos, miles de versus. ¿Los tendré? Felicidades Panchito, estoy dispuesto a retarlo para una revancha. Así como mis compañeros, todos pedimos una revancha y a dar otra cara para ganarle en esta ocasión. Claro, por supuesto, cuando guste. Yo sé que por ahí tuvo un inconveniente, pero esto es combate, así que tenía que haber seguido y darle con todo, nada más. Sí me gustaría, porque yo ya le he ganado a Rose y sé que esta vez podía haberlo hecho también, pero me confié, me confié que podía hacerlo así, con las manos así. Y apenas cogí el primer tubo, me lastimaba más y me lastimaba más y me lastimaba más. Por no usar protecciones, me pasó. Donde sea, donde sea, la verdad que donde sea, en circuitos, en cuerdas flojas, la verdad, retos de altura, donde sea. Y sí, y sí, y sí, los chicos quieren obviamente reivindicarse, los que perdieron, los que ganaron, quieren seguir manteniendo el título. Y en producción, como no puede ser de otra manera, les pregunto a los chicos, ustedes quieren revancha, perfecto. Entonces, ¿cuáles son sus circuitos favoritos? Vamos a ver entonces en cuáles se destacan cada uno. ¿Y qué creen? Los chicos dijeron, ¿sabes qué? Este, yo me siento mejor. Este circuito, la verdad que me siento más cómodo para ganar. ¿Y qué creen que hizo producción? Toma pues entonces tu producción extrema. Les dijo, válido, vamos a hacerles caso. ¿Qué pasa después? Bueno, eso, eso hay que verlo porque, como dije, ¿sabes? Hay sorpresas. Por ahí ya había algunas miraditas de preocupación. Joso miró hacia atrás, Piki también. No sé si Piki fue como una, ya me imagino lo que se puede venir. Y es que sí, producción siempre se pone creativa. Siempre, siempre, siempre va a dar mucho más. Y entonces empezamos con la primera revancha. Ay, 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 chicos. El señor Raúl lo quiere decir. ¿Quiere que lo diga yo? Yo estoy hoy de un file. Díganme, díganme. Hoy empezamos con el primer duelo y la cartelera empieza. Candente con dos gigantes. Ay, me gusta. Se enfrentan Inoa versus Doménica. Ay, ay, ay. Ella baja, literal. El duelo que sacó chispos el día de ayer, Doménica Inoa. Ay, ay, ay. Y ese duelo del día de ayer estuvo demasiado, demasiado extremo. Y estoy demasiado ansiosa también de ver qué pasará el día de hoy. Y hoy, como ustedes saben, cada una ha elegido el circuito que ellas consideran que es fuerte. Que tiene obstáculos, que son su fortaleza. Pero, ¿qué pasará? ¿Cuáles circuitos han escogido? ¿Cuáles han sido sus favoritos? ¿Qué obstáculos tiene? Veamos. Y, por supuesto, chicas, chicos, es importantísimo recordarles. Usted está viendo ahí, en este caso, Inoa y a Doménica Paradas, ahí en nuestra maravillosa torta. Pues, hay ahí unos cuadrantes con diferentes colores. Yo les voy a decir, porque usted cree que la familia de Stephen quiere saber de ti. Ah, así que tu mamá compró el reloj. Pues, claro. Aquí es donde les voy a informar, chicos y chicas. Estos cuadrantes que ustedes están viendo aquí. Estas hermosuras. Aquí hay el peso del equipo azul. Uy. Y el peso del equipo naranja. Ay. Un solo lanzamiento. Y ellas tienen que ponerlo en el cuadrante, obviamente, de su color. ¿Qué pasa? ¿Dónde llega a caer? Ejemplo. Doménica lo llega a tirar en el cuadrante morado, que es el único color que no es de combate, de los colores de los combatientes. Entonces, automáticamente queda anulado su circuito favorito o el que ella se desenvuelve mejor. ¿Qué pasa? ¿Dónde Doménica? Ya lo dije. Se cae ahí. Este, es que son del mismo tamaño. ¿Qué pasa? Donde Pinoa llega a pegarle al del azul. Entonces, se juega el circuito que ella decidió. Ahora, se pone mejor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque, donde llegan a quedar del mismo color ambas, entonces, se tira una moneda. Así es. Y ahí es cuando se decide. Obviamente, si usted viene y hace esto, y ¡guau! Y se cae. Anulado también. Anulado también. Así que ahí, obviamente, se lanza la moneda en el caso de que la chica en cuestión lo tire en el morado. Es decir, morado es nulo y si quedan en el mismo cuadrante de los colores de las chicas, se tendría que lanzar la moneda. No es tan difícil. Dos más dos es cuatro. Así que, ya lo saben, igual nosotros vamos a estar indicándoles si se equivocan o no, si aciertan o no. Y si es necesario, tirar este monedón, que vale muchísimo, con los colores, obviamente, de las chicas. Carlos, cada quien eligió según sus fortalezas. Si gana Inoa, harán la prueba de llantas para alar. Es decir, dejar las llantas del otro lado, el zigzag en piso y finalizar con subida de cabo para tocar campana. Si gana Doménica, será la ratonera, escalera en zigzag y definir además con el tornillo. ¡Tensión! ¡Qué duelo! ¡Qué duelo que se viene! Entonces, esto va a estar realmente vacasísimo. ¡La suerte lo elige! Versus Doménica. ¡Allá baja, literal! La explicación de Carlitos, lo dijo todo y hay continuación. ¡Empieza! ¡Y no! ¡Y no! ¡Que fue la ganadora del día de ayer! ¡Un solo lanzamiento! ¡Y en sus propias manos está lo que se va a jugar! ¡Suerte, chicas! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Lanza Inoa! ¡Ay! ¡Y desde acá podemos ver Naranja! Vamos a ver entonces si Doménica puede o no elegir su juego. Depende netamente de ella. Todavía, Doménica, no es tu momento. Porque queremos decirle que la única opción para que se juegue lo que tú propones es, obviamente, que caiga en el cuadrante Naranja, en el tuyo. Si no, la suerte, la moneda, lo decidirá. Así que depende netamente de ti. Ahora, ¿estamos todos claros? ¡Perfecto! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Lanza Doménica! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! Tenían en sus manos. Y, lamentablemente, no fue provechoso para ninguna de las dos. Vamos por la moneda. Este... Vamos a hacer esto. Es que voy a lanzar la moneda y van a decir... ¡No quiero dar su propósito para que guine! ¡No quiero que se quede ni sé cuándo! Así que... ¡Ay, madre! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Manos limpias, hermano. Manos limpias acá. Vamos a ver. Lo voy a lanzar rápido y furioso. ¡Cálmate! ¡Cálmate! No me voy a calmar, Leona. Basta. Uno, dos, tres. ¡Se juega! La propuesta de Inoa. Yo me lavo las manos, hermano. Yo tiré al azar. No me vengan a estar fundando en redes sociales. ¿Quién no le cae la alegría por un momento? Parece que hasta ahora todo se le ha dado a Inoa. Vamos a ver si en el duelo es igual. Definitivamente ya sabemos que... Aquí la revancha es para Doménica. Que el circuito que se viene es definitivamente el que tiene todas las fortalezas de Inoa. Todo lo que a ella le encanta, los obstáculos que a ella le fascina, que los domina, que los controla a su manera. Pero, ¿cuál será? Para eso tenemos un video que mostrarles. ¡Rueden bien! ¡Ale, ale, 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 ale! Inoa versus Doménica. El duelo de las mejores amigas. Inoa, la hormiguita atómica. Fiel a su apodo, ella ha demostrado que en combate lo viene a dar todo. Sus fortalezas son sus brazos. Y en estos duelos ha demostrado que está para ganarle a cualquiera. Inoa es una pieza clave para el equipo azul. Sorprendiendo a muchos como esta chiquita puede llegar a ser una grande en combate. Doménica, la pollito Martínez. La experiencia en una combatiente y las ganas de siempre ganar cada circuito está presente en Doménica. ¡Doménica, Dios mío! ¡Que celebra el equipo naranja! Una líder que ha vencido sus miedos y esta vez quiere llevarse la revancha. Es muy ágil y fuerte. ¿Será suficiente para ganarle a la hormiguita atómica? Este duelo va a sacar chispas. Bueno, señoras y señores, ya está dicho. La suerte está echada. Esto fue aleatorio. Cada uno tenía la posibilidad. Por eso se lanzaron los pesos. No se dio entonces. Y la suerte fue echada justamente para la que quedó ayer victoriosa. En este momento vamos a revivir entonces la revancha de estas dos increíbles combatientes. Combatientes de élite que solo acá lo tenemos nosotros. Y no a versus Doménica a la revancha. Son bien fregadas. Impresionante este versus que vamos a ver. Si usted creyó que ayer lo haya visto todo, pues hoy hay mucho más. Definitivamente va a estar espectacular este duelo que se viene ya. A continuación se están preparando las chicas. Y como usted sabe, como esto es aleatorio también, es mucho de sorpresas, están armando en este momento absolutamente todo. Porque así es combate. Producción también haciendo todo este trabajo. Un trabajo arduo el día de hoy, definitivamente. Armar los circuitos al instante prácticamente porque así es combate, como les decimos. Y hoy vamos a vivir algo extraordinario. Primer duelo, ya lo dijimos, Domén versus Hinoa. Y se vienen muchos más. Los 12 combatientes van a estar enfrentados. Señoras y señores, quédense con nosotros en combate. Por supuesto, ahí estamos chequeando. Esto es un trabajo increíble. Usted está viviendo en realidad cómo nosotros trabajamos. No es nada, ni siquiera improvisado. Tenemos ya hecho todo. Porque igual, aunque sea en el mismo momento aleatorio, nosotros estamos preparados para todo. Producción, la gente que trabaja acá, los camarógrafos, los tramoya, Moisés, nuestro productor de juego, hacen lo imposible para que en minutos ya tengamos prácticamente un circuito así, de esta manera, tan rápida. Y por supuesto, lo mejor con los mejores. Entonces, como tenemos el mejor equipo, también tenemos los mejores oficiantes. Así es, Carlitos. Y a nosotros nos encanta decirles a ustedes, prueben, prueben esta maravilla. Y es el nuevo mini cubito de Maggi. Se disuelve facilito y con su saborcito, todo se quedará exquisito. Te rinde para cuatro platitos. Y lo mejor es que cuesta solo 10 centavitos. Pruébalo ya. Mini cubito Maggi, tu nuevo favorito. Ya lo sabes, ya lo sabes. Con 10 centavitos, hace maravillas. Y un sabor delicioso. A mí me encanta. A Carlitos también, a los combatientes también, a Producción también. Y a usted, yo sé que también. Y continuamos. Por supuesto, porque ya estamos a segundos. Estamos viendo ya a las dos combatientes que ayer... Uy, el combate que vivimos ayer, el programa que tuvimos ayer, es de colección, Emi. La verdad es que... Es de colección. Este versus ayer me hizo vibrar. Me llenó también de sorpresas. Pero el día de hoy, el día de hoy va a estar mucho, pero mucho más extremo. Y arrancamos ya, señor La Voz. Combatientes. Perfecto, señor La Voz. Entonces, vamos a arrancar entonces este duelo, señoras y señores. Porque hoy empiezan las revanchas en combate. Hoy se ve quién es quién. Estamos todos listos, Emi. ¿Usted está lista? Por supuesto. Yo no, tengo muchos nervios. ¡Lo guayaco de corazón! Estoy aquí, guayaco de corazón, por supuesto. ¡Carras! Corran todos. ¡Ay, papi! Ya mismo voy para allá, Lundita, tranquilo. Y ahora sí, las chicas afinando los últimos detalles para arrancar la revancha. Todas las seguridades. De lo que pasó el día de ayer. No se muevan. Y sin llorar, por supuesto. Aquí estamos los chicos, las chicas. Esta es la revancha de Doménica. O la confirmación de Hinoa. ¡Por poquitito! ¡Agárrate, agárrate! ¡Gracias a las manos! ¡Cálmate! Esto va a estar increíble, Dios mío. ¡Ya se te pone la piel de gallina! ¡Hagan sus apuestas! ¡Ya me entró la ansiedad, señor La Voz, Carlitos! ¡Ya estoy con miedo! Tengo mucha preocupación de saber qué pasará. ¡Bien, arrancamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol! ¡Primer duelo de revancha! ¡Sí, sí, 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 arrancamos tu viernes, tu día favorito! ¡Mientras que vemos halando las llantas, Doménica sorpresivamente ahora tiene la ventaja saliendo en zig-zag, metidísima, enfocadísima. Le está diciendo a Innova, prácticamente me ganaste ayer, hoy te voy a ganar en tu propio juego. Así es como lo voy a hacer. Mientras que Innova está llevando también la llanta en estos momentos, Doménica, enfocadísima, metidísima, con toda la fuerza, la adrenalina, la pasión. Y obviamente esto es personal, esto es increíble lo que estamos viviendo en combate, señoras y señores. Por eso nadie quiere salir ni un segundo. Ahora la ventaja la tiene Innova. ¡Esto está increíble! ¡Ay, ay, ay! No puedo creerlo, remontó Innova en esta segunda vuelta. Deja ya la segunda llanta, el apollito también está atrás, trata de darlo todo. Sabemos que el día de ayer este fue el circuito que le dio la victoria a Innova y por eso, por eso lo volvió a elegir. Mira qué tan bien se lleva Innova con esta llanta tan pesada, definitivamente la fuerza es lo de ella. Del otro lado tenemos a una Dome que le cuesta un poco, se quedó Dome en esta estación de la llanta gigante. Y ahora vemos, vemos, vemos que definitivamente lo hace. Dome, alza la llanta, la mueve, la traslada hacia el otro extremo mientras que Innova aprovecha, aprovecha para coger mucha más ventaja, rápido le dice Fercho Gómez. ¡Vamos que tú sí puedes, le dice! ¡Corre en este momento, rápido! Definitivamente lo que estamos viendo es espectacular, Carlitos. ¿Quién pasará? ¿Domenica podrá pasar a Innova? ¿Será que en este momento Domenica se venga, por así decirlo, y logra ganarle en su propio circuito? ¡Hormiga versus Pollito! ¡Sí, Dome G, por supuesto, no te rindas, dale, dale, que todavía falta! Porque ahí es cuando se ven también las combatientes y usted lo tiene todo, Domenica, dale con todo, vamos. Que no está perdido nada todavía. Y Noa diciendo, yo aquí soy la reina, yo soy la que manda, le está diciendo. Aquí es mi juego, es mi cancha, y aquí no entra nadie más que yo. Por eso, a pesar del cansancio, Innova está metidísima dándolo todo y va por su última llanta. Así, espera. Estoy viendo lo mismo de ayer. ¡Uy, uy, uy! ¡Un bellabú! Es que prácticamente es la especialidad de la casa Innova Cuesta, es la especialidad de la hormiguita atómica. La fuerza que tiene es impresionante. No olvidar que también Domenica puede dar una sorpresa porque está llevando la última llanta. Y esto puede pasar cualquier cosa. Esto es combate, es muy, muy, muy extremo. Domenica ahí está tendiendo también, recuperando fuerza y un poco de aire. La vemos un poco estancada también a Innova. Esto le puede dar también una inyección anímica a Domenica, a Dome G. Mientras la vemos que va jalando casi en la misma estación. Esto habla muy bien de las dos chicas. Porque están a la par. Están muy cerca. Son pocos centímetros las que la diferencia. Innova ahora llevando la llanta, dejándola para poder trepar y tocar campana. Acá también es una prueba de fuego. No quiere decir que está todo dicho. Ya dejó la última llanta. Pero ahora en los brazos es la parte importante. Así es, ¿sabes qué, Carlitos? También noto que está subiendo Innova. Noto que el día de ayer hubo un... Estaban más a la par. Hoy hay más diferencia entre ambas. ¡Inoa lo hizo Innova! ¡Inoa lo hizo Innova! ¡Ratificó que es la ganadora de este duelo! Primeros puntos, bámbara de equipo azul. ¡Inoa es la campeona! ¡La hormiguita atómica! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Felicidades! Ambas competidoras lograron algo increíble. Yo me quedaría en la primera llanta. No llego. Automáticamente mis hemorroides me dicen flaco hasta aquí llegaste. Yo me quedo al agarrar la llanta. Ahí me quedé. Son bien creadas. Pero qué fuerza de ambas. Definitivamente son unas guerreras. Lo que yo decía, el día de ayer se vio que estaban más como a la par prácticamente. Estaban más ahí, iguales, hasta que al final Innova tomó la ventaja. Sin embargo, hoy se vio más diferencia. No era tan abismal la distancia entre ambas, pero sí se notó casi una vuelta de diferencia. Por supuesto, la hormiga atómica por eso tiene su apodo. Es muy fuerte. ¡Felicidades! Ambas chicas, excelente trabajo nuevamente. No me voy a cansar de repetirlo. Tenemos a los mejores combatientes en la cuna de talentos. Porque acá no solo son combatientes de elite, sino que a futuro van a salir gente increíble que va a aportar muchísimo a la sociedad, a la televisión. Y por supuesto, Doménica, a pesar de que tenía un problema en las manos de lo que pasó ayer, no dijo nada. Sin excusa. Se metió al juego. Se metió a la boca del lobo. Y aún así hizo un gran trabajo. Aplausos también para ella. Y aplausos también para la ganadora del día de hoy. Hoy estamos muchos corazones para todos, porque la verdad es que se lo merecen los chicos y las chicas. Así es, pero usted sabe, usted sabe que aquí no termina todo. Porque se viene el segundo duelo de la revancha de Zully versus Simone. Usted ayer vio que Simone fue la que quedó victoriosa. Pero hoy, ¿qué sucederá? Hoy, ¿qué circuitos jugará en ella? ¿Qué pasará entre esta combatiente azul y esta combatiente naranja? Eso lo vamos a saber en pocos segundos. La vemos ayer a las chicas en el careo. Ahí con el lobo más bonito de todo el mundo de combate. Sí, ahora. Son gallitos bellos, pues. Zully versus Simone. Usted tiene verlas. En acción la revancha. Bueno, chicos. Así, ¿eh? Mira. Paciencia, bebés. Ya regresamos. No se olviden. Esto es combate y vamos para rato. Haces tu brazo. Ya viene la revancha de uno de los mejores combates de ayer. Zully versus Doménica. ¡Ay, papi! En el retorno del rey. ¡Sí, señor! Zully versus Simone. Ya continuamos. Simone para esta revancha que se viene. Primero lo primero. Así que ya tenemos el cuadrante. Y vamos a ver primero con Simone qué le tocaría a ella. Así que, señor, la voz. Si Simone gana, se jugará equilibrio con tuercones y equilibrio con barra. Ok, ¿y en otro caso, Zully? Si Zully gana, se jugará el salta a salta con peso de bolsitas, culebreo en escalera, tuercas grandes y mariposa, además de la pared de Tuquito. Ok, entonces ya lo tenemos. En el último duelo. Empezamos con Simone. Lanza Simone. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Combate. La suerte lo decide todo. Cayó en el color... Parece que entra más en el color azul o morado. Está casi que la mitad realmente de cuatro cuadrados. Es que quiere decir prácticamente que está igual nulo, porque es en el azul o naranja. O sea, queda nulado prácticamente. Correcto. Entonces, el 90% de la bolsita tiene que quedar dentro del color, dentro del cuadrado. Y arrancamos ahora con Zully. En tres. Dos. Uno. Combate. Zulay. Danza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me acaba! ¡Me acaba de dar este circuito! ¡Así moré! Porque cayó en el naranja. Entonces... Se juega circuito naranja. Equilibrio con tuercones y equilibrio con la barra. A veces te puede jugar en contra. En este momento justo estaban todas las posibilidades dentro de las manos de Zully. Y aún así, la suerte. Vamos a ver entonces... ¡Chamalloba! Zully versus Simoné. Ambas combatientes nos regalaron un excelente duelo, quedando demostrado que ellas llevaron su cuerpo al límite, tratando de subir la pared escalada y tocar la campana. ¡Un pequeño trampío! ¡Ay, ay, ay! ¡Puede ser o no! ¡Se agarra de la última parte para el cantador! ¡Sí! Las fortalezas de Zully son la agilidad, las destrezas y también en la piscina. La evolución de Zully en la competencia es abismal, practicando todos los días para superarse a sí mismo. Una reina que lo vino a dar todo en combate. Simoné ha demostrado que es toda una deportista y una combatiente aguerrida, superando la pared escalada. Pero la fortaleza de Simoné es el equilibrio. Ella y la concentración son una sola, una combatiente que no se deja llevar por sus emociones y mantiene la calma. ¿Será que hoy Zully se llevará a la revancha? Este duelo es muy parejo. Esta es la noche de revanchas. Por supuesto, señor La Voz, ahí vimos cómo eran las chicas en cada uno de sus circuitos. Veamos también todas las ventajas que podían sacar. Y ojo a ojo, porque ambas tienen muchas características similares. Es decir, una puede ser muy buena en ciertos circuitos, pero la otra tiene también estas similitudes. Lo que puede hacer esto es un combate muy competitivo. Así que el hecho de que haya ganado el juego de Simoné no quiere decir que Zully tenga todas las de perder. Ellas creo que para mí son las únicas que tienen características muy, muy, muy parecidas. Así que este duelo va a estar increíble, señoras y señores. Ahí vemos cómo el equipo de producción está haciendo lo adecuado, ¿no? Para armar el juego, el circuito que acabó de salir, que ustedes vieron, jugó a favor de Simoné del color naranja. Y usted pensaría que también Simoné de pronto podría estar confiada porque ha ganado el día de ayer. Pues déjeme decirle que la vimos persinarse antes de pensar esto. Eso quiere decir que la cosa igual está complicada, que la cosa el día de ayer también estuvo un poco reñido. Vamos a ver qué pasa en esta revancha. Por lo pronto quiero decirles que hoy es el día perfecto. Así como me escuchas, perfecto para ir a Chevrolet, obvio, y llevarte a casa el modelo que te encanta. Aprovecha pequeñas entradas, cómodas, cuotas y grandes bonos por la toma de tu auto usado. Además, participa en el sorteo de una increíble Silverado Trail Bus Z71. En Chevrolet estrenaste tu primer carro y en Chevrolet encontrarás el próximo. ¡Anda hoy mismo y estrénalo ya! ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, por supuesto? ¿Y qué están esperando ustedes también? Por supuesto, se vienen duelos épicos. Arrancamos ya uno muy, muy, muy bueno que fue el de Inoa y Doménica. Ahora tenemos estas titanes. Zully versus Simoné. ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Estamos listos! Compatientes listas. Gracias, señor Lavosemio. ¿Usted está lista? ¡Completamente lista! Ya viendo un poco de este circuito, Dios mío. Arrancamos entonces a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Cóllate! ¡Comienza el segundo vuelo! Esto empieza, esto empieza con la chica corriendo, lanzando ya ese peso. Dios, Dios, que estamos viendo un circuito muy extremo el que ha escogido Simoné, pero que lo domina prácticamente, lo controla. Le hace una sola pasada y ya está. Pero veamos, veamos si definitivamente será también así el día de hoy. ¡Oh, la suerte no jugará a su favor! Vemos cómo ambas están prácticamente al mismo momento. ¡Uy! ¡Tocó, tocó el piso Simoné regresa! ¡Mientras que Zully, mira cómo es la vida, ¿no? Irónicamente, Jack también va soplada, va con esta ventaja en este circuito escogido por su rival, por Simoné. Mira cómo mete esas pesas. Quiere aprovechar al máximo esta ventaja. No quiere perder ni un solo segundo. Sabe lo valioso que es esta situación que acaba de pasar. Si Simoné trata, trata de tomar también el control, trata de recuperarse. ¿Será posible que pueda hacerlo, que pueda lograrlo, que pueda remontar a Zully en este circuito? Segunda pasada, Zully se alista. Se ve como que está confiada, se ve como que tiene seguridad, como que sabe lo que hace. Está concentrada, está enfocada, tiene el objetivo muy claro y sabe lo que quiere. ¡Simoné hace una sola pasada en ese momento y nuevamente, nuevamente seguimos, seguimos con este circuito! Por supuesto, los chicos de producción, también nosotros haciendo nuestro trabajo también de apoyo emocional, hablando con Zully y la vimos muy motivada. Estos son cosas que pasan en Copani, por supuesto, tienen siempre nuestro apoyo. Y aunque parezca, ahora la cosa se puso muy buena porque está prácticamente en la misma estación. ¡Casi, casi! Ahora parece que le alcanza a Simoné. ¡Uy, uy, uy! Esto puede pasar cualquier cosa. Y todavía no es todo. Esta es la última pasada con los pesos. Y ahí faltan las tuercas, los tuercones. Esto no termina todavía, parece que sale primero Simoné. ¡Recupera la ventaja! Por eso era su juego. Hay que ver entonces el equilibrio ahorita. Si le juega una buena o una mala pasada. Vemos que está cruzando a la primera. ¡Lo logra! Y ahora Zully también, pisándole los talones. Esto no acaba hasta el último campanazo, señoras y señores. Estamos metidísimos. Y Zully motivadísima también con la sangre en el ojo. Quiere darlo todo y demostrar por qué también se quieren quedar las chicas. Ambas nominadas, por supuesto. No quieren aflojar ni un segundo. Y vean la velocidad de Zully también. ¡Qué impresionante! Ahora la parte que es bien compleja porque la adrenalina acá te puede hacer pasar un mal rato. Tienen que colocar las tuercas, la torre de tuercas y cruzar hasta el barril sin que se caiga. Así que depende mucho de esto, chicas. ¡No puedo creerlo! Mira cómo Simonet lo está haciendo. Ha escogido ese circuito que tiene la parte, digo yo, del terror. La estación del terror, el de pasar como mesero las tuercas. Y mira, lo hace con una sencillez, con una fluidez. Muy, pero muy ligerito. Deja esas tuercas ahí, las arma nuevamente. Mientras que hoy toca la campana. ¡Sí, sí! ¿La vengan? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Simonet! ¡Y gana la prueba! No hubo revancha. ¡Equipo Naranja gana! ¡Excelente trabajo, chicas! ¡Excelente trabajo! Un combate muy reñido. Tenía la ventaja. Zully, luego Simonet, luego se empata. Y al final, son detalles. Detalles son los que definen prácticamente una prueba. Y eso fue lo que ocurrió. ¡Qué buen combate! Simonet se recuperó a tiempo, creo yo. Diría yo que le metió turbo en el momento indicado. Para poder volver a ganar este duelo. O en este caso, la revancha. Igual felicitamos a ambas combatientes porque trataron de hacerlo de la mejor manera. Estuvieron enfocadas en todo el circuito. Prácticamente no hubo confusiones mayores, casi digamos. Y sí, aplaudimos a ambas combatientes. ¡Y lo que se viene, Carlitos! ¡Y lo que se viene, por supuesto! ¡Nada más y nada menos! ¡Díganlo, señor Rabó! ¿Quiénes son los que vienen ahora? ¡Llega un duelo espectacular! ¡La revancha de Farley vs. Panchito está aquí! ¡Por supuesto! ¡Toma tu combate extremo! ¡Toma tu revancha extrema! ¡Ahí lo tienen! ¡Señoras y señores! ¡Se viene este duelo impresionante de los chicos! ¡Pero mira cómo vienen! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Están súper seguros de sí mismos! ¡Tienen toda la actitud! ¡Tienen las ganas! ¡Los veo bravos a los chicos! ¡La venganza nunca es buena! ¡Más que el alma y el envenena! ¡Los chicos ya están listos entonces para arrancar este nuevo lado! ¡Este nuevo juego! ¡Donde van a tener que decidir la suerte! ¡Qué buen duelo, chicos! ¡Ayer parece que tuvo una frustración Farley! ¡Tiene esa pica todavía el psicólogo! ¡La magia! ¡Y de nuevo del equipo naranja! ¡Por favor, chicos, agarren su beso! ¡Ténganlo ahí! ¡Porque es momento! ¡Y en este momento usted quiere ver del lado del equipo naranja! ¡Nada más y nada menos que quiera Rubén y lo vale a Panchito! ¡It's time! ¡Ah, caramba! ¡El ganador del equipo azul! ¡Lo tenemos a Farley! ¡La magia! ¡El psicólogo! ¡Farley! ¡La magia! Carlos, si la suerte le va para Farley, tendrán que hacer andamios 1, 2 y 3, ratonera por arriba, dientes por fuera, salta, salta y equilibrio con bolsitas. Pero si la fuerte favorece a Panchito, un muro de escalar inclinado. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene de los chicos a los combatientes! ¡La revancha del día de hoy! ¡¿Quién se la llevará?! ¡Los vamos a ver en poco, seguro no se vaya! Ya regresamos, sé dónde viven, no se vayan. Enseguida sabremos que juegan Farley y Panchito, a quien combate. ...de vida para que esto empiece. Panchito, Farley, bueno en este caso empezará Panchito, porque fue quien ganó el día de ayer el circuito. Y esto arranca a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Suerte naranja. ¡Vamos viendo! ¡Uy, el primero que le da! No es válido, no entra en el 90% en el cuadrado. No es convincente. Y ahora, arranca, tiene la oportunidad Farley de llevarse este circuito a su favor. Y esto va entonces a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Duto de Farley. ¡Uy! Vamos por la moneda. Y, monedita, dime tú. Monedita, entonces. Reina del Bright Time. Tu parte favorita. ¡Vamos, reina, vamos, reina del Bright Time! Arrancamos entonces con la moneda. ¡Ya subimos prácticas! ¡Y aquí sigue la suerte! ¡Yo la ayude! ¡Esa es! ¡Y ¡ay, ay, 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 señores! ¡Ok! ¡Circuito azul! ¡Vamos entonces! ¡Farley escogió andar los 1, 2 y 3 ratonera por arriba, dientes por fuera, sacate y equilibrio con bolsita! Entonces vamos a ver las razones y las fortalezas Los circuitos favoritos también de cada uno En este video a continuación Farley vs. Panchito Este duelo va a estar muy interesante La magia Farley ha demostrado que vino a combate a darlo todo Acoplándose rápidamente a sus compañeros Sus fortalezas son la agilidad Ya que en poco tiempo ha demostrado que domina las estructuras Tiene una sed de revancha inigualable Panchito El ágil y a la vez atrevido Panchito El combatiente que nunca se rinde Él quiere demostrar que tiene fuerza tanto en los brazos como en las piernas Un combatiente 100% mentalizado en ganar cada circuito ¿Será que Panchito va a volver a ganarle a Farley? ¿O Farley se llevará esta revancha? Y demostrará que en el poco tiempo que ya lleva puede ganarle a cualquiera De revanchas ¿Usted quiere escuchar la campana de quién va a ser el ganador? Por supuesto atente porque mi gente sigue con nosotros desde casa o de donde estés Porque con tu paquete prepago Claro Solo con 7 dólares Escúchame bien Solo con 7 dólares Estás conectado con full cobertura E incluye 8 gigas con gigas para TikTok y YouTube Más llamadas ilimitadas a Claro por 20 días Señoras y señores Ya lo sabes Cámbiate a Claro Y activa tu poder hoy mismo No mañana No pasado Hoy mismo Cámbiate a Claro Por supuesto Los mejores con los mejores Por ti ¡Clai! Ya usted lo sabe Ya lo dijo Carlitos Siempre háganle caso Él tiene la razón Así como el señor La voz Y siga siempre nuestras recomendaciones Mira Carlitos En este momento ya están armando todo el circuito Ayer vivimos un momento súper extremo Con el circuito de Farley Y Panchito Que desde el inicio Tuvo complicaciones Farley Y Panchito continuó 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 Hasta que tocó campana Hay que destacar que Farley también lo intentó También trató de seguir A pesar de que algo pasó con su cuerpo Sin embargo El ganador fue Panchito Esta noche Todavía seguimos en intriga Todavía no sabemos quién será Lo que sí sabemos ya Es que al menos Farley tiene esta parte a su favor De que se le dio el tema Y va a hacer el circuito de Farley Exacto Tú lo estás diciendo Emi Y esta vez la pelota está en la cancha de Farley Hay que salir jugando ahí Ahí por el piso Centro Como usted quiera Pero ahora El beneficio lo tiene Nada más y nada menos que Farley Y hasta ahora se han cumplido Los que han tenido su juego Lo han ganado ellos Tal cual Y nosotros aprovechamos Un pequeño ratito Para decirles Que a todos ustedes Un sembol Tarén Emulgel Con triple Efecto Ya lo saben Que alivia el dolor Reduce la inflamación Y acelera el proceso De recuperación Recupera el placer De moverte Con Voltaren Emulgel Que divino que es moverse Sin dolores Con fluidez Para poder bailar Hacer ejercicios Siempre estar en movimiento Accionando Por supuesto Porque no hay nada más feo Que solo por un dolor Y no tener la solución La tenemos acá Por si acaso Con Voltaren Ya si usted Quiere seguir con esos achaques Y las cosas suyas Nosotros le estamos recomendando Lo mejor Lo que soy yo Lo que soy yo Vaya Se nota Se nota que sí usé Hasta la cabeza Y ahora sí Nosotros estamos listos Porque ya están los chicos Compatientes listos Están los chicos Dentro ya del campo de batalla Los chicos están preparados Y listísimos Para arrancar Estamos todos en tensión Hagan sus apuestas Pero dinero Eso es malo Y solo si eres mayor de edad Por supuesto El señor la voz Todavía no puede Para el 17 y medio Todavía le falta poquito Para los 18 Así que él no puede apostar Vamos a arrancar Entonces los chicos Ya está Panchito Que quiere ganarle De visitante A Farley Está jugando prácticamente Con hinchada en contra En la altura Como usted lo quiera llamar Pero Panchito Tiene una prueba de fuego Y Farley Tiene la posibilidad De darlo vuelta De lo que pasó De lo que pasó el día de ayer Decir ok Me ganaste En algo que yo no estaba Tan acostumbrado Esta vez Vas a jugar En mi cancha Vamos a ver entonces Ahora quién es quién Por supuesto Nosotros estamos listísimos Amy usted lo está Ready Entonces arrancamos con todos Señora vos digan Los combatientes Están listos o no Combatientes listos Perfecto Vamos a arrancar entonces Nosotros a la cuenta Tres Dos Uno Combate Segundo duelo Tercer duelo De esta noche Y como vemos Farley Es el combatiente De las estructuras Andamio Ratonera Zig zag Salta salta Dios mío Una verdadera locura Vemos a Farley Como tiene la delantera Claramente demostrando Que este es su circuito Que estas son Sus estructuras Que estos obstáculos Son los que él controla Y ahora vemos Vemos como pasa Ay, ay, ay Panchito Lo alcanza Y pasa, pasa, pasa Prácticamente al mismo tiempo Ahora En el salta salta Se acercan cada vez más Al objetivo Farley Y vuelve a tomar La ventaja Y va de retorno De regreso Y sí, señores y señores Ahora hubo Parece una confusión No, ay, no saben El DT también le está indicando Ahora Panchito Tiene parece un dolor No molesta en la rodilla Pero él quiere seguir Aunque le dicen que no Algo pasó con la rodilla De Panchito Farley igual sigue Tiene que pasar Obviamente Por la estructura De dientes Y ahora Panchito Parece que tiene De la delantera De la delantera Tiene que pasar también Ahora Mientras vemos Que parece que se lesionó Hay dolor en Panchito Farley Farley está un poco perdido En su propio juego Es increíble Lo que estamos viviendo Se han lesionado Ambos En este circuito De la misma estación Farley ahora sí Tiene la ventaja Mientras Panchito Parece 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 Que tiene complicada La noche Con esta lesión Esa rodilla Parece que lo hizo Sentir un poco De fricción Y eso es lo que está haciendo Aún así Sigue dándolo todo A pesar de la lesión Mostrando el corazón De la patiente Que tiene Y ahora Farley Pasando por el andamio Quiere llevarse Esa revancha A la casa Y lo está haciendo Por el momento Pero Panchito No se quiere quedar atrás Esto está Muy bueno Algo pasa con Panchito Tenemos que seguirlo De cerca Pero Farley No tiene piedad Quiere seguir compitiendo A pesar de tener Algunas confusiones A pesar de haberse Confundido Con ciertas cosas Percho Lo pasa retando En el circuito En este momento Igual tiene la delantera Farley Sigue con los confusiones Se olvida De cuál es el orden De su propio circuito Sin embargo Como digo Igual Está súper aguerrido Farley Intentándolo Son algunos baterines Que tienen que dejar Al otro lado Mientras que Panchito Con mucha calma Confiando en que También podrá lograrlo Continúa con este circuito Vemos como el equipo naranja Apoya también a Panchito Le dicen Relájate Tranquilo Tú sigue A tu ritmo Te lo vas a lograr Farley Ya está de regreso Vemos como Percho Se desespera Se desespera muchísimo Le indica ciertas cosas A Farley Farley Igual con la cabeza en alto Con la frente en alto Continúa Cada uno a su ritmo Cada uno Usa sus estrategias Cada uno Tiene sus técnicas Cada uno sabe Cómo pasar Por estas estructuras Y definitivamente Estamos viendo Una mega de revancha El día de ayer Panchito tenía Todo en sus manos El día de hoy Por lo menos Hasta ahora La cosa pinta Totalmente diferente Ventaja azul Farley Farley Ya pasando Por esta estación Y ahora sí Ahora sí Ingreso a la ratonera Próximo a los andamios Agarrar ese Ese baterín Y regresarlo nuevamente Ese circuito Está on fire Por supuesto Emi Lo vemos ahora Panchito Me parece que tiene Una recuperación Y puede estar Alcanzándolo Ojo Está en solo A media estación No está tan lejos Así que esto Puede pasar cualquier cosa Esto es de largo aliento No se acaba Hasta el último campanazo Siempre recuérdenlo Por supuesto Y ahora los chicos Están cada vez más cerca El físico juega Un papel muy importante Un rol Demasiado importante Porque acá Si te cansa Prácticamente Y el otro está enterito Te va a pasar Por encima Lo vemos a Panchito Parece que está Dostificando Está un poco mejor De su rodilla Parece que fue Solo Solo Fue Un dolor Momentario Perdóname Se me hizo Súper tarde Tranquila No te preocupes Pero cuéntame ¿Qué te pasó? Te cuento que no pude Supragar en las últimas elecciones Y necesito presentar El certificado de votación Para vender mi vehículo Por eso debo ir al CNE ¿Tú cómo lo sabes todo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú de ley Debes pagar los 46 dólares De la multa Ah, ya Y mi mami Que estuvo enferma ¿También debe pagar la multa? No Solo debe presentar Un certificado médico Avalado por un centro De salud público O privado En mi caso No tuve que pagar la multa Porque estuve fuera del país Solo presenté el pasaporte Aunque también puedes presentar Un certificado migratorio Entiendo Entonces tomamos el café Y me acompañas Dale, te acompaño Para realizar el trámite De justificación Descargue el formulario En www.cne.gov.es Consejo Nacional Electoral Entre ambos combatientes Y definitivamente Ese circuito demanda Mucha fuerza Demanda mucha resistencia Son algunas pasadas Son algunos banderines Los que tienen que ser Trasladados Al otro extremo Mira como Panchito Cada vez está más cerca Le están prácticamente Soplando la nuca Más cerca y más fresco Son cinco banderines Están por coger el cuarto ¡Ay, ay, ay! No pudo Panchito En esta estación Tiene que volverlo a intentar Nuevamente Coge mucho más ventaja Farley, Farley La magia Empaladísimo Aprovechando la situación Ya así lo vemos En la ratonera A Panchito Y Farley Acaba de tomar Ese cuarto banderín El penúltimo banderín Que tiene que dejarlo Al otro extremo Ya con ese Acabaríamos Por supuesto, Emi Esto está de locos Increíble combate Que estamos viendo Los chicos dándolo todo Farley llevando también El banderín A buen puerto Donde tiene que estar Donde tiene que ser visto Por toda la fanaticada En el tuco Ahí es Donde debe estar Lo vemos a Farley Prácticamente muy agotado Muy agotado Esto puede tomar provecho También Panchito Que estaba acostumbrado También Durante muchos años Al El arte Marcial Así que Él sabe también Que nunca hay que rendirse Pero Farley Desde el día Que llegó a combate Demostró Por qué Es uno de los seleccionados Para estar en este lugar Tan privilegiado Porque llegó Y se puso La camiseta De entrada Y demostró Que es un combatiente Elite Y lo vemos ahora Dejando El penúltimo Estamos a uno Y terminamos El circuito Hasta ahora La ventaja la tiene Farley Pero Panchito Está cerca 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 Último banderín Vamos por el último banderín Mientras que Farley Está Claro Cuando tienes Tanto cansancio A veces te puedes llegar A olvidar Algunas cosas Pero miren Panchito está llegando A la misma estación Casi Ahora pasando Con lo que puede Ya con el corazón Ya no dan más Las piernas No dan más Los pulmones Los chicos Están haciendo un trabajo Extraordinario Mis felicitaciones para ellos Aplausos de pie Panchito Ahorita tiene la posibilidad De llegar Y lo logra Lo panchó Lo rebasó Lo acaba de pasar Panchito Y esto se puede definir Farley tuvo confusión Y Farley Por confundirse Como decíamos antes Ahora Panchito Cuando saca Los últimos cartuchos Cuando saca La última parte De Su Queridísimo Padre que lo ve En el cielo Por eso ahora Con el corazón Lo está logrando Lo acaba de pasar Farley Igual Sigue la lucha Qué combate Estamos viendo Ahora Panchito Mientras que todo el estudio Está gritándole La novia Está también dándolo Toda gritándole Vamos Panchito Puede ser Ahora Sacando lo último Que le queda El combustible Para poder lograrlo Igual Farley Está muy cerca Farley también Está cerquita Qué combate Estamos viendo Farley no se queda atrás Dándolo todo Panchito Puede hacerlo Y sí Le falta Solo pasar las piernas Emi Esto está de locos Emi Por favor No No puedo creerlo Está llegando Ya la campana Panchito Para dejar ese abandonín Al último minuto Pasó a Farley En su propio circuito Y It's time Panchito No No hubo Revancha Estos puntos Nuevamente son Del equipo Naranja Ahí vimos Como ganó En la propia cancha Uy parece que Panchito Se desmayó Parece Uy 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 Chicos chicos Parece 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 Chicos Sí 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 Señora Sí Señores Ahí lo vemos A Panchito Que también Está un poco Creo que Acalambrado Pensábamos Que había tenido Un desmayo Pero no 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 Chicos Tranquilos Acá Están Los especialistas Están acá Los doctores Obviamente La fatiga Del juego La adrenalina Los nervios Hace que pase esto Y lo hizo Aún estando En el combate Circuito Estaba jugando De visita Lo dijimos Desde un momento Estaba jugando En la cancha Prácticamente De Farley Le puso Los obstáculos Donde Farley Se sentía más cómodo Llegó así Panchito En un acto Heroico Heroico Que ayer Él me lo decía Yo en serio Estoy luchando Todos los días Cada vez que estoy En cada circuito Lo hago por mi viejo Que me mira desde el cielo Porque en realidad Para mí Cuando ya no tengo Fuerzas de nada Él es el que me está gritando Él es el que me está dando El aliento Es algo muy noble Y por supuesto Farley Increíble En poco tiempo Cómo se ha adaptado Tan rápido A la competencia De ponerse de tú a tú Con un combatiente Tan Tan aguerrido Y potente Como es Nada más Nada menos que Panchito It's time Aplausos para ambos Competidores Tenemos a los mejores Definitivamente Estoy muy orgulloso De ustedes chicos A mí me llena Me llena también De De mucha Felicidad El saber De que cada uno Uno de los equipos Apoyan 100% A los combatientes A sus compañeros Vimos cómo El equipo naranja A último minuto Comenzó a encenderse más También A motivarlo A Panchito Y de hecho Vimos también claramente Cómo él se motivó Al final Al saber Que tenía esta posibilidad De ganarle a Farley Y eso fue como La inyección de energía Que le dio El último minuto Para poder tocar La campana Un circuito Realmente Impresionante Que nos tenía Con el corazón En la mano A todos nosotros En el estudio A los combatientes Producción Y también A ustedes Desde casa Lo que se viene Se viene En este momento Señoras Y señores Uno de los más esperados Porque usted Lo pedía El duelo Más esperado Y ellos ya lo saben Están ansiosos Por enfrentarse Vicky Versus Ian Ian haciendo la seña De Ah otra vez Otra vez Quiere que te gane Pues bueno Vamos a ver entonces Chicos Agarren por favor Su peso Cada uno Esto es de una Ya Esto es de una No hay tiempo Que perder Reina En el prime time Lo vemos Ansiosos A ambos Ay 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 Que combate Vamos a ver Recordemos El día de ayer Ganó Ian Por ende Ian Es el que va A arrancar Con esta suerte Carlos Si gana Ian Se jugará la cuerda floja Si gana Picky Él escogió un circuito Con la ratonera El salta a salta Arriba abajo La malla Dientes por dentro Y el mesero Con tuercas Por supuesto Y bueno Ayer hubo Más que confusiones También hubo Mucho ataque mediático También la fanaticada Expresándose Por lo que había ocurrido En el final épico Que tuvimos entre Picky y Sonic Entre Ian Y acá va a haber Una especie También de explicación En estos segundos Le vamos a lanzar Por favor Producción Anoche en el duelo Picky vs Ian Tuvimos un final De infarto Muy polémico Vimos como Ian Hace un lado a Picky Por tocar la campana Se armó la controversia En el set Y hasta en las redes Dando la razón Al equipo naranja Que eso es parte De la competencia Pudimos ver A un Picky Muy molesto ¿Consideras que hubo trampa? Iba con la ventaja Pero lastimosamente Son cosas que ya Se maneja producción Una viveza criollería Obviamente está enojado Porque perdió Iba con ventaja Y una simple cosa Perdió Ya sabe lo que tiene que hacer La próxima Y nada Obviamente está enojado Hay que entenderlo Pero ya unos 5 minutos Se le pasa Al terminar el programa Le preguntamos A los protagonistas Que nos digan Cómo fue ese final No me ganó No te ganó ¿Entonces qué pasó? Y toda la fanatica Azul y naranja Se dio cuenta Que no me ganó No fue intencional Chicos Por cierto Con lo de Picky Ya de cierta forma Como de Un detalle de campana Que le querías La de aquí Ya fue instinto Es que yo trato Ya el cuerpo tiene memoria Y cuando de pronto En una ocasión Yo jugué contra Rafa Y Rafa sí También me tumbó Pues no Yo no le tumbé En esa ocasión Pero ya Pues ahí En esta ocasión Ya me quedó de memoria Y para asegurarle Tuve que hacerlo Si es un antideportivo Yo como deportista No haría eso Porque si no Es jugar sucio Bueno capaz Es que no ha sido deportista Como solo es cantante Puede ser eso Uno como deportista Sabe que así no se puede jugar Hasta en los deportes De boxeo Y de pelea Ni así Se da golpes bajos Pero está bien Muchas sonrisitas Él Yo ¿Qué puedo decirte? Todo el circuito Lo dominé Y es verdad A veces las cosas Cambian al final Pero cambian Cuando hay una falla Y no hubo ninguna falla mía Se le preguntó A sus compañeros Sobre este final Y esto fue lo que dijeron Cosas que pasan En combate El contacto siempre va a existir Nunca hubo una mala intención De parte de Ian Creo que tampoco de Pique Entonces ambos llegaron A la campana Y el contacto iba a existir De ley Yo lo veo un poco injusto Porque Lo empujó digamos ya Pero está bien Está bien Porque le jugó la viveza Viveza criolla De Ian Para la próxima No te quejes Cuando tengan lo mismo Esto es combate Venimos a hacer combate acá En el jueguito de Gruea Siempre nos agarran Nos empujan Nos caemos Y todo Siempre se ha jugado así Lo que pasa es que siempre Ya lo han visto Como se pone Pique Se molesta A nadie le gusta perder Y está bien Él es muy buen competidor Pero cuando pierde Se queda callado No dice nada Comienza a tratar la voz Se pone Como lo dicen Pique picado No le digo que aprenda a perder Porque no debemos aprender a perder Simplemente Que sepa controlarse No es deportista Es cantante Eso fue una de las frases Que tiró Pique Fuerte 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 Y es importante también remarcar Y resaltar A los chicos Y a la fanaticada Este tipo De forcejeo Que hubo ayer No es la primera vez Que pasa en combate Ya ha pasado Es algo Dentro de todo Es una maña Mientras no Sea físicamente Algo que lo impida Que lo bote a propósito Sino que sea algo Como lo que pasó también En lo de la playa Que fue Rafa Quien cuerpió un poco A Joso Y aún así Ganó Joso O recordemos El choque que tuvo Inoa Versus Doménica Hace un par de semanas Esto es algo Que ha pasado siempre No es la primera vez Así que acá se defiende El momento que uno Toca la campana Ya en el momento Que uno empuja A propósito Ya de la manera Alevosa Eso es otra cosa Pero en la parte De mañas Está y existe En cada deporte En todos los deportes Existe eso Y cada cual maneja También su propia estrategia Y la corporalidad También Es muy importante En esto Nosotros seguimos Entonces chicos Está listo Ian Está listo Piqui Vamos entonces los chicos Que la suerte lo decida Vamos a ver Vamos a ver entonces Arrancaían A la cuenta de tres Dos Uno Combate Ay, 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 ay La moneda lo decidirá La moneda lo decidirá Monedita Monedita dime tú A ver Es con una Basta, basta A ver Para que todo sea legal Lo voy a lanzarle De una manera rápida Que usted No se quede Un circuito de ratonera Salta, salta Arriba y abajo Maya, dientes por dentro Y mesero con tuercas Que combate Me encanta, me encanta Muchas veces Piqui lo dijo Quiero algo que sea mi fuerte Algo que también sea para mí Y aquí está entonces Piqui Sonic Tiene a su favor Este circuito Se enfrentará con Ian Y aquí sí llegó el momento De la verdad Entonces Aquí sí veremos Qué es lo que pasará Vamos a ver un video De los chicos Con su falencia Sus fortalezas En estos momentos Porque ya arrancan En estos momentos Este velo tan ansiado Por toda la fanaticada ¡Bum! Esta rivalidad De Piqui e Ian Está que arde Ambos combatientes Son muy veloces Con muchas destrezas Piqui es el más veloz De combate Pero ojo Que Ian Le ha ganado En contrarreloj ¿Será que Ian Le quiere quitar El puesto del más veloz? Eso no quiere decir Que la resistencia No sea lo suyo Ambos han superado Sus límites A base de entrenamiento Superaron La cuerda floja En el último duelo Que tuvimos La victoria de Ian Fue por milisegundos Con un final De infarto Parece que sí Parece que no Está en la misma estación Si no está bien acá Estoy seguro Que este duelo Ya se lo tomaron Personal Se enfrentarán La velocidad azul Contra la velocidad Naranja ¿Otra vez Ian Se llevará la victoria? ¿O Piqui va a demostrar El rayo Es más rápido Que el fuego? Ya no hay cielo Alivia los cinco síntomas Alivia los cinco síntomas digestivos Que puedan aparecer Después de cada comida O bebida Como la acidez Gases O indigestión ¿Dónde comprarlo? En tu farmacia más cercana Para todo momento Bismutol Para ti y tu familia Y seguimos con más Carlitos Se viene uno de los duelos Girando prácticamente Pana Usted no es deportista Usted es cantante Fue fuerte eso Así que la amistad que tenían No les permitía decirse Al uno al otro No que sí Que la verdad Que es un buen competidor Últimamente Se quedó atrás de eso Ya se dieron cuenta La competencia Cómo está de fuerte Y ahora No están especulando En ser O tratar de quedar bien Con el otro Sino que prácticamente Le dice de entrada Oye Yo la verdad Te estoy diciendo Que te tengo que ganar Adentro de la cancha Tengo que hacer Y ser el mejor No me interesa Y eres un tal Y eres un cual Le está diciendo de todo De hecho Un altercado Que hubo también Entre ambos Fuera de De acá De combate Se picó Se picó Ay, ay, ay Dejas una punta peligrosa Eso lo voy a contar después Este es tu circuito Piki Definitivamente Piki también ha sido Una persona Que últimamente Ha sido más Directo Por así decirlo Y ahora Le dijo muchas veces Quiero enfrentarme Contigo Ian No te tengo miedo Te voy a ganar Ian también Muy seguro De él mismo Que ha venido evolucionando Y hay que decir La verdad Al César Lo que es el César Ha destacado Últimamente Como un excelente Combatiente En cada circuito Ambos Ambos Tienen todas las capacidades Para ser los victoriosos Esta noche Está muy Pero muy reñido Aquí no sabría decir Ni siquiera pensar ¿Quién podría llevarse? No hay pronóstico La prueba Es que Emi Está tan bien hecho esto Que justamente El que era el más rápido Acá Sin lugar a duda Era 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 Piki Y últimamente Ian En velocidad Ha estado ganándole Algo ha pasado Piki sabemos Lo veloz que es Pero igual Ian Ha mejorado un montón Últimamente ha estado A la par de él De hecho Los últimos duelos Lo ganó también Ian Pero sabemos Ese corazón que tiene Y ese Buen ego Que tiene también Piki Hay que decirlo No hay nada De malo En tener ego Por si acaso Todos tenemos ego Y el ego que tiene Él lo usa a su favor Dice No, sabes que Yo soy el mejor Y quiero demostrarlo Porque hay dos tipos de ego El que te hace bien Y el que te hace mal El que te hace creer Que eres cualquier cosa Y que nadie te puede ganar Él tiene el bueno Y eso es lo importante Los chicos Una sola campana Una campana Para solo Un combatiente No dos Señora Vos Yo estoy impresionada De lo que estamos viendo Todo lo que está armando Producción Este duelo Va a estar épico Esta revancha Va a estar increíble Tantos obstáculos Veo estructuras Veo red Veo saltas-saldas Y estamos listos A la cuenta de tres Combatientes Listos para la revancha Perfecto Entonces nosotros Estamos Completamente listos A la cuenta de tres A la cuenta De dos Uno Combate Comienza A vibrar A vibrar Se ha dicho Carnitos En estudio Combatientes Público Todo el mundo A vibrar Con este circuito Extremo Mira como te lo dije Tenía red Tenía obstáculos Estructuras Wow Peggy Sonic Está muy aguerrido Vino con todo No quiere dejar nada Ni el polvo Quiere dejarla a Ian Él dijo Esta vez te gano Y no hay vuelta atrás No hay nada Que pueda detenerme Yo lo voy a dar todo Sin embargo Todos sabemos Cómo ha venido Ian También evolucionando Así que como dije aquí No se sabe realmente Qué va a pasar Lo que sí sabemos Es que este circuito Juega también Muy a favor De Picky Sonic Quien cae nuevamente Y ahora sí De retorno Va por este zig zag Por este salta salta Mira la estrategia Que usa Ventaja azul Mira la técnica Que también maneja Del otro lado No con tanta distancia Y hay que decirlo No hay mucha distancia A la que se llevan Picky Sonic Y O mejor dicho E Ian Pero sí está atrás Le está soplando la nuca A Picky Sonic Ya lleva ese batería Picky Sonic Nuevamente Para poder Para poder lograr Este circuito Sí señoras y señores Nosotros viendo acá Este combate épico Que estamos viviendo Estamos sintiendo acá Ian Obviamente estratégico También guardando la energía Y por supuesto Ahora También lo vemos Qué pasa Picky Está No sabemos Si los competidores Están cansados O están aguantando Un poco el aire Porque La competencia Es de resistencia También No es La caída Eso es lo que pasa Cuando uno Tiene la adrenalina A mil Lo vemos ahora A Ian También Un poco más cauteloso Para no lesionarse Cae Uy Parece Lo veo un poco cansado No sé si es Dosificación No sé si es respiración Pero bueno Lo mismo pasó también Con Panchito Y miren cómo remontó Ahora Picky Aprendiendo siempre Eso es muy importante Remarcar Porque cuando se pierde Uno tiene Para aprender Y eso es importante Picky se ha dado cuenta Últimamente Que cuando mete Mucha velocidad Al principio Se cansa Y puede terminar Perdiendo Por eso ahora Él lo está tomando Un poco más con cautela Sabe que la competencia En larga Sabe que todavía No puede tirar Todos los cartuchos Todavía quedan Tres banderines Y esto puede pasar Cualquier cosa Señoras y señores Vimos la remontada Antes de Panchito Que fue la primera Persona Que logró Vencer al otro En su cancha Y ahora Esa net pesa Lo que no tienes idea Cruzar Ahora duele Más prácticamente Ian se tira Los brazos Están también Muy cansados Es que el combate De ayer También Los dejó Exautos Exaustos Exaustos Pero Es la adrenalina Los dejó Pero mira Sin aire El día de ayer Todos los combatientes Lo dieron todo Pero en ese circuito Es también muy diferente Porque hay mucho más En esta revancha Piki Sonic Agarra otro banderín Mira la técnica Que está usando Piki Sonic Vimos como Percho Hasta que le dice todo Yo vi que le dijo Algo al oído Yo estoy pensando Que puede ser La técnica de ahora El ir más pausado Muchas veces No le ha funcionado Usar toda su energía Desde el inicio Así que ahora Lo está haciendo Con mucha más prudencia También el hecho De caer De la red Soltarse de la red Les hace cortar También mucho tiempo Y veo que ambos Combatientes Lo están usando Piki Sonic Piki Sonic Respirando Cogiendo oxígeno Cogiendo aire Aunque esté muy cansado Lo da todo El otro lado Ian no quiere tampoco Perder Quiere vencer Pero mira como caen Mira como golpean Inclusive Hay que tener cuidado Con esas caídas Exacto A eso voy yo Si se golpean Podrían lesionarse Podrían lesionarse Y ahí se termina El circuito No hay quien Pueda pararlos No hay nada Lo que se pueda hacer Así que chicos Cuidado como caen Cuidado como se manejan Pero la altura es prudente Son 7 metros casi Señor La voz Por eso los chicos Tienen que tener Mucho cuidado En el momento Que se tiran Si caes mal No hay colchoneta Que resista Es las ganas de ganar Carlitos La adrenalina Que le meten Los chicos Puede jugarle Unas malas pasadas Por eso hay que tener Cuidado Combatientes Si, si, si Reina del prime time Usted lo dijo Ahora vemos Como Ian Le está diciendo A Isis A su DT No puedo No puedo Me duele demasiado Los brazos Y las piernas No tengo aire Pero ahí es cuando Tiene que salir El segundo tanque El tanque de emergencia Lo importante acá es Ahí lo vemos De nuevo a Piki Tienen por favor Los DTs Que decirles Que bajen un poco La revolución Del tipo de caída Porque Esto puede terminar La noche En un accidente Y puede dejarlo De la competencia Los chicos Prácticamente Durante meses O inclusive La salida Dependiendo De la La gravedad Del asunto Y obviamente De la lesión Pero ahora Si seguimos Chicos Señoras y señores Piki Llegando con las piernas Cansado Y ahora Esto Es el último banderín Es el último banderín Producción Acaba de confirmar También para resguardar La seguridad De los chicos Obviamente Dejamos que este sea El último banderín Es el último Emi El último El último banderín Entonces ahora Ahora es el momento Vemos como Piki Sonic Motivado por su DT Aunque está cansado Trata de meterle Y mira como salta Parece un mono Saltando dentro De estas estructuras Y ahora si La parte dura La parte complicada Trata de agarrarse De Piki Sonic Subiendo 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 Con todo Respira Por un segundo Cae nuevamente Y a continuar Este circuito Del otro lado Vemos a William Que también trata De intentarlo Continúa Continúa Con ese banderín Tratando de llevarlo Al otro extremo Chicos Vamos Vamos Denlo todo Aquí en este circuito De combate De revancha Vemos como Piki Sonic Cada vez más cerca Del objetivo Cada vez más cerca De la visión Que tenía que hacer Cada vez más cerca De llevarse la victoria Que es lo que estamos viendo Carlitos Vemos como Piki Sonic Ahora Va por la parte Del mesero Y aquí Aquí hay que tener Cautela Aquí hay que manejarlo Suave Con tranquilidad Porque vemos Que la adrenalina Los nervios La presión La ansiedad No serían Los mejores aliados Piki Sonic Se le caen Nuevamente las torres Y a intentarlo Una vez más A intentarlo Mientras queían Del otro lado Terminando Estas estructuras Mira que de yabu Que estamos viendo Pareciera que el día Ayer vimos lo mismo No alcanzó Emi Alcanzó La misma estación Y ahora Es cuando se define Todo el cansancio Les puede jugar Una mala pasada Aquí hay cuando Tienen que tener Los chicos Templanza Y por eso Es necesario Que los chicos Ahora Estén tranquilos Estamos jugando El juego De Piki Él pidió Esta parte El partido El circuito Vuelve a tener Complicaciones Ian Prueba del mesero Pero también Se le cae A Ian Él pidió También Piki Terminar con los Tuercones Así que Ahora Los chicos Están prácticamente En la recta final Aquí es cuando Se tiene que ver Quién es quién Chicos Hasta ahora Ambos Han hecho Un combate Épico De colección Estos dos días Han sido Increíbles La campana Les espera Por supuesto Una vez que crucen Con los tuerjones Tienen que dejarlos En el barril Y ahí La tan ansiada Campana Esto Es para Ian O es para Piki Es para Ian O es para Piki Acá También Los brazos cansados Hacen que tengan Más movilidad La tuerca De Piki Parece que va Un poco al trotecito Le puede servir O no Parece que Sí Lo logra Pero se le cae Y tiene que colocarlos Por última vez Y ahora Ian Tiene que armarla Y ahora Parece que lo puede lograr Por la tercera Cuarta Lo logra Ian No hubo revancha Qué combate Estos puntos Se van para el equipo Naranja Emi Yo me quedé sin palabras Sin aliento Es como que se hubiera competido yo Excelente Qué final Combate que acabamos de ver Dios mío Y todavía no termina la noche Impresionante Es lo único que puedo decir No apto para cardíacos Es la palabra Es la palabra que de inmediato Se me viene a la cabeza Impresionante lo que acabamos de ver Qué grande es el combate No me voy a cansar de repetirlo Tenemos a los mejores Qué circuito que nos dieron Estos gigantes de combate Esos combatientes No importa si eres naranja o eres azul Lo estás disfrutando Por supuesto Acá nosotros neutrales Increíble lo que hemos hecho Ian Qué combate que te acabas de mandar Después de tanto que habló ¿Qué te supo esta victoria? Yaño ya Dos veces en segundos te gané Aquí con Heidi Porque el domingo Es el día del perro Y les voy a decir Por qué es mejor Adoptar a este peludito De cuatro patas La principal razón Es que puedes hacer este baile El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito No mentira Te diré la principal razón Por la cual adoptar Es muy pero muy necesario Y ayudado a muchas familias La adopción disminuye La sobrepoblación de animales Ya que al adoptar Siempre deberá entregarse Con esterilización Incentiva la tenencia Responsable de animales De compañía Estos peluditos Te llenarán de mucho amor Sin importar Ninguna de tus condiciones Seas del equipo azul O naranja Te caiga mal el reportero Lo único que le importa A este peludito Es tu respeto Y cariño La adopción salva vidas Da nuevas oportunidades A los animales Y ayuda a la familia A crecer En amor Y empatía En la fundación Adopta Guayaquil Han llegado Muchos cachorritos Que están abandonados Otros perritos Heridos Y en malas condiciones Esta organización Trata de tenerlos sanos Y listos Para que encuentren Un nuevo hogar En el caso de Heidi Ella fue rescatada Miren como llegó Flaquita Con mucho nerviosismo Por todo lo que le tocó Vivir en las calles Pero ahora Ella luce distinto Se ve distinta Con mucha alegría Y amor por dar Ella nos ama a todos Aunque a veces Es muy territorial Que nos trata de cuidar Tranquila Heidi Ella nos ama a todos Así es su amor Menos a Hugo Su lealtad Ternura Y afecto Son inigualables Y generan tanto bienestar Que son perfectos Para tratar condiciones Como la fatiga El estrés La ansiedad Y la depresión Está científicamente comprobado Que trabajar con un perrito Aporta beneficios Como más concentración Creatividad Y menos estrés laboral E incluso repercute Positivamente En la salud física Y mental Del animal de compañía Y en combate Lo hemos probado Trabajamos más felices Con Heidi al lado Es por eso que te invito Mañana sábado 20 de julio A la Expo Dog Show De Adopta Guayaquil En la zona de letras Del parque de Samanes De 10 de la mañana A 2 de la tarde Habrá feria de adopciones Y pasarela de animales rescatados Adoptar un perrito Es uno de los actos Más lindos Que podrías hacer en tu vida Y también si adoptas A un perrito geronte O un perrito viejito Detrás de ellos Hay una historia Que conocer y cambiar Ellos llevan mucho tiempo Esperando su final feliz Recordar que estos perritos viejitos Son muy educados No te dañan cosas Ni tendrás sorpresas Solo quieren ese amor Que tú le puedes dar En la fundación Adopta Guayaquil Tenemos algunos perritos Que te están esperando Así que ya saben Tener a un animal de compañía Es muy pero muy lindo Es un amor incondicional Esto si es amor No el que te dio tu ex Eso no era amor Este si si o no mi amor Bésame Eso si es amor Te amo Heidi Y miren a quien tenemos aquí La protagonista del momento Nuestra pequeña Heidi Pero miren Como la reina que es En brazos del rey Como la reina que es Claro La consentida No podemos empezar La producción nosotros La preproducción Del programa Sin ella Ella nos tiene que dar la pauta Ella nos dice que hacer Nos dice Nosotros clarísimo que sí Claro que sí Y usted ya vio La espectacular vida Que tiene Heidi Aquí en combate La espectacular vida Que tiene Heidi Acompañada Acompañada De todos los combatientes De producción en especial Que siempre están con Heidi Y Carlitos Que también se pasa Amoroso con Heidi De verdad que todos nosotros La queremos muchísimo Y ella es una perrita muy feliz Así usted también Le puede dar la oportunidad A más perritos Para que tengan un hogar Para que tengan una familia Para que puedan sentir Todo lo que siente Heidi Alrededor de tantas personas Que le dan mucho amor Y también comidita Porque miren Que me ha subido de peso La Heidi Está fuertesísima Está pesadita No compres Adopta Gracias señor Lagos Por esa acotación Miren Ahora sí Heidi Una pasarela Mírala Qué preciosa A nuestra Heidi Oigan No saben el nivel de vida Que tiene aquí De verdad Es verdad No solo eso Aparte Lo que nos alegra Claramente verla A Heidi Y a estos perritos También es increíble Pasa acá Cada vez que Y es muy 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 Territorial Territorial Porque cada vez que ve Alguien que no conoce Le ladran No le hace nada Por si acaso Pero es como que Nos está avisando Que hay alguien Carlos Emi Dígamelo señor No es lo que nosotros Hacemos por ellos Es lo que ellos Llegan a hacer Por nosotros En nuestras vidas Exacto Porque toda la producción No saben cómo va Vea por Heidi De verdad Y ella es Reina de RTS Por si acaso Ella pasa por todos Los lugares Es toda su casa El otro día La vi por Por cobros Ya claro El departamento de cobros El departamento de cobros No sé qué estaba haciendo ahí Me sacó el cheque Ella sabe Ella sabe Ella todo la conoce Pasa saludando a todos Es que es una alegría increíble Aparte a usted Le puede cambiar No solo la vida A estos perritos También como lo dijo El señor Lavos Te cambia la vida a ti Es un amor incondicional Y es una lealtad Que no lo va a encontrar En ningún otro lugar Créame Y ahora Usted También quiere combate Y recordemos Que se viene Los platos fuertes De la noche También Todos han sido platos fuertes Pero estos Ay, 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 ay Los capis Del equipo naranja Y el equipo azul Regancha de capitales La Cheno vs. Rose También Como no puede ser De una manera Usted lo tiene que vivir Y solo Lo puede vivir Aquí en combate Esta noche Ahí los está viendo A estos grandes Que van a competir Más adelante Luego de la pausa Ya venimos Falta la parte final El que combate Con todo el respeto Yo me acoplo a todo Todo lo que haga la producción Solo quiero hacer una petición Sé que no es una final Y si me podrían permitir Jugar el juego de Rafa Sin problema Ok Sin sorteo Sin la puntería Sin lanzar el peso a pulso Sin nada de esto Prácticamente Josué Hércules propone Poder alinearse Al circuito que ha escogido Rafa Al circuito que Rafa Ha definido Como el que Es su fuerte Prácticamente Pero aquí Yo si quiero preguntarle Porque considero Que es importante Quiero preguntarle a Rafa Si está de acuerdo Si totalmente de acuerdo Acepto lo que el dice Si es jugar mi juego Está bien Entonces Señor la voz Josué había escogido Cuerda floja Rafa Ratonera Diente Salta Salta Y serrucho De tuercones Se concede La petición Se juega El circuito Azul ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Evi! ¡No te lo puedo creer! ¡Oh, my God! ¡Miren cómo! O sea, bueno, igual Miren cómo De igual manera Había caído El peso En el cuadrado Del color azul El peso de Rafa Mientras que El dejoso Hay que decirlo Y no había caído Donde era Los chicos Igualmente lo hicieron Sin embargo Pues José Hércules Hizo esa propuesta La cual fue Aceptada Entonces Veremos Cuáles han sido Las fortalezas Que consideran Los combatientes Que son de ellos Rafa La máquina de calceta En todos estos meses En combate Él ha demostrado Que es todo un atleta Un combatiente completo Muchas veces Los naranjas Han tenido ventaja Pero cuando él entra Logra remontar Nunca se da por vencido ¡Chistopa! ¡Vente y ventaja! Él cuando compite Pone la fe En Dios Sus fuertes Son los circuitos Ya que tiene velocidad Y resistencia Pero ojo Ahora La cuerda floja La ha dominado Joso O como le dicen Joso Hércules El capitán De los naranjas Ese pilar fundamental Para que la unión naranja Siga a flote Joso ha demostrado En combate Que la resistencia Es lo suyo También ha demostrado Que tiene puntos fuertes En agilidad Y fuerza Y en fuerza No hay nadie Quien le gane Él fue el primero En pasar la cuerda floja Ahora lo ha dominado Y ya le ganó A Rafa Veremos si Joso Es capaz de mantener Esa victoria Y mandar un mensaje Al equipo azul De que el capitán Por algo Es capitán Este duelo épico De capitán Es a la cuenta Combatientes listos A la cuenta A la cuenta De tres Dos Uno Dos Comienza Ay, 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 ay Carlinhos Que es lo que vamos A empezar a ver Estamos viendo ya Los capis de combate Mira con que velocidad Lo hacen y es como Una danza Al mismo ritmo Están sincronizados Ambos Ambos combatientes Guerreros Hasta el final Tienen el corazón Encendido Encendido de la pasión Por sus colores Por combate Por querer Llevarte la victoria Por ser los mejores Rafa, Rafa Jugando en su circuito Tiene ya una delantera Muy mínima Todo puede suceder Todo puede pasar En este circuito Sí, 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 sí Emi Usted lo dijo Ahora la ventaja La tiene El equipo azul La tiene El capi El capi Rafa Rafa Valde la máquina De calceta José dijo Voy a jugar tu juego Así estoy De confiado Estoy todo terreno Yo soy todo terreno Por eso Me arriesgo también Ayer te gané En lo que era También tu especialidad Pues bueno Hoy juego el tuyo Qué combate Qué combate Toca ahora el tuco Y sale Sale Rafa Nuevamente Gozo Igual no conocemos La resistencia que tiene Él Puede cambiar Y dar un giro En cualquier momento Ahí parece Que tuvo una penalización Lo vamos a ver luego Pero Nosotros seguimos En el combate Rafa Sigue metido 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 Por supuesto Porque por algo Es el capi Se ganó Esa capitanía El cariño De todo El pueblo ecuatoriano Y por eso También está acá Demostrando Sacando La segunda parte Del tuco Mientras que Gozo Sigue Y lo sigue Muy de cerca Vamos a ver Entonces Quién lo puede lograr Emi Esto está épico Ay, ay, ay Y ahora En el cerrucho Mucha fuerza Tiene que ver En esta estación Mira como la máquina Está Vino On fire Ya en la estación De esas tuercas Tienen que sacarlo Cómo utilizan Estos brazos Están en algún momento Llegarán a estar Bastante desgastados El cansazo También se puede apoderar De ellos Sin embargo Ellos continúan Con todo No ven nada más Mira Qué hace No puedo creerlo Le dio un poco De su propia medicina Gozo Le tiró un flechazo Está enfocadísimo Rafa Rafa Primo hermano De Vivaldez Lo está haciendo De una manera espectacular Mira como lo ve Y le vuelve a tirar Un flechazo Mientras que Percho Le dice Dale rápido Rápido Dale hermano Que esto puede tomar Cualquier quiero Aún así Rafa Confiadísimo Ay, ay, ay Señoras y señores Qué combate Que estamos viendo Lo está viendo Lo espera Agarra Agarra un poco de aire Gozo Lo sigue muy de cerca También Sabemos que él puede También tirar Los últimos flechazos A último minuto Por eso Lo vemos también Tranquilo Relajado Esto no acaba Hasta el último Campanazo Y ahora Piki Pero por supuesto Vemos algo impresionante Vemos algo impresionante No puedo creerlo Tiene una seguridad Sorprendente La máquina Ya va de regreso Mientras que Josué Hércules Tiene ciertas complicaciones En el ritmo Está yendo A un ritmo Más pausado Sin embargo Todo puede pasar Porque ha habido ocasiones Mira cómo está descansando Mira cómo está descansando En este momento Toma oxígeno Toma aire Y ahora sí Perso le dice Apura Dale rápido No descanses mucho Será 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 Que también la adrenalina Del momento Se está apoderando De estos dos grandes Combatientes La ira también Las ganas De querer ser el mejor Es lo que los hace competir De esta forma Vemos cómo Rafa La máquina Ahora está En la ratonera Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Rafa Nadie lo para Por supuesto Estamos viendo La última La última parte Aquí es cuando Tenemos que ver Quién es Quién Vamos a ver En la última vuelta De Rafa De la máquina De calceta Luego de la tuerca Toca la campana Y aquí es cuando Termina todo Vamos a ver Quitando el último El último El último Spring final Tuquito Este es el último Spring Joso Está un poco más atrás Pero miren Que se ha quedado Un poco la máquina Acá Esto le puede dar También chance A que venga Joso a rematar Pero Prácticamente Está en Todo su poder Rafa La máquina Lo hace Con cautela Porque sabe Que está en sus manos Prácticamente Parece que ya Lo va a lograr Joso se está acercando Uy 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 Qué final tenemos Esto está de infarto Señores y señores Metafóricamente claro Y ahora sí Joso Joso tiene la posibilidad Va a alcanzarlo Pero escuchó la última Y ahora La máquina La máquina La máquina Lo está enseñando A todo Le tira la flecha Que es final El arqueo Y ahora sí Va a tocar Toma Toma revancha Con este cinguito Y le da puntos Al equipo azul Resultados Por favor Señor La voz Equipo azul En la noche De revancha Suma nueve puntos Equipo naranja Once De la noche Es naranja Y el equipo naranja Suma una semana Perfecta Celebrando el equipo naranja Ha cumplido Algo sorprendente Una semana perfecta Definitivamente Vemos un naranja Más unido Más compenetrado Nosotros felicitamos A todos los campeonantes Por estas victorias ganadas Qué grandes combates Nos vamos con mucho más Feliz fin de semana Los amamos Lunes 18 horas Por RTS Vuelve combate Vuelve combate